Oración de la noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oigan bien esto, pueblos y habitantes de todo el mundo, lo mismo los ricos que los pobres, lo mismo los poderosos que los humildes. Voy a hablar con sabiduría y expresaré pensamientos profundos. Pondré atención a los refranes y diré mi secreto al son del arpa. ¿Por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos? Ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes, pero nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre, para que viva siempre y se libre de la muerte. Pues se ve que todos mueren por igual, lo mismo los sabios que los tontos, y se quedan para otros sus riquezas. Aunque dieron su nombre a sus tierras, el sepulcro será su hogar eterno, allí se quedarán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea, muere lo mismo que los animales. Así acaban los que en sí mismos confían, así terminan los que a sí mismos se alaban. Para esa gente, la muerte es el pastor que los conduce al sepulcro. Como si fueran ovejas, cuando llegue la mañana, los buenos triunfarán sobre ellos, su fuerza irá decayendo, y el sepulcro será su hogar. Pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. Amén. Salmo 49, 2, 16. Salmo de los hijos de Coré. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, ven aquí en este momento cuando un día más termina, visita las almas de tus fieles, y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu Divino de Dios, llena mi vida. A ti clamo, a ti Señor Padre Dios de la gloria, os pido, envía tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones, que renueve la faz de la tierra. Tu Espíritu Santo, derrama sobre nosotros los siete dones, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio. Fortalece nuestra débil carne, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo, Espíritu Santo, nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, condúcenos por caminos de paz. Muéstranos el camino que conduce a la eternidad. Ven Espíritu Divino de Dios, ven a darle paz a mi alma. Ven a calmar este agitado corazón. Recibido, Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Cuerpo y alma nuestro Padre nos ha dado. A ti, Espíritu Divino de amor, os consagro mi vida, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director. Sé mi luz, sé mi guía, sé mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Ven Espíritu Divino de Dios, y que este encuentro con nuestro Señor, venga lleno de toda su gloria, porque creo que Él se hace presente aquí en medio de nosotros. Ven Espíritu Santo, prepara mi mente, mi alma, mi corazón, y todo mi ser, para que tu fuerza viva me llene de la fe que necesito, para que en esta noche la gloria y el amor de Dios me inunden, para que me des la paz, me des el gozo, me des la alegría, y me concedas una noche llena de alegría, de esa paz que sólo viene de Dios, que pueda encontrar hoy el favor de Dios en lo que más estoy necesitando. Ven Espíritu Divino de Dios. Amado Señor, un día más de los que me has dado en esta vida llega a su final, un día en que tu compañía llenó mis momentos de alegría, de paz, gracias Señor, por todo lo que he vivido hoy, gracias porque me has acompañado y me has dado las fuerzas, lléname de tu presencia, y que sea el poder que viene de lo alto quien me muestre, quien me ilumine, que me dé las fuerzas para enfrentar todo lo que me pueda perturbar, y no me deja dormir sereno y en paz, entrego del todo a ti Señor, aparta de mi mente esos pensamientos que me perturban la paz, que pareciera que no tienen solución, Señor, tú tienes todo el poder y creo que nada es imposible para ti, lléname de tu luz divina, lléname de tu fuerza viva, y levántame, ayúdame a tener la certeza de que tú te encargas de todas las cosas que yo no puedo resolver, para el bien de los que te amamos, enséñame a buscar tu ayuda, ayúdame a aprender a dejar todo en tus manos, y sentirme seguro de que todo va a estar bien, yo quiero Señor, al terminar este día, y porque cuento con tu insondable misericordia de Padre bueno, poner ante ti Señor mis debilidades, tú sabes Señor hoy cuantas veces fallé a tus deseos, a tus mandatos, conoces hoy Señor cuantas cosas hice Dios que no son de tu agrado, perdóname si con mis palabras herí, si con mi indiferencia causé dolor, perdóname por la dureza de mi corazón Señor, yo necesito de tu amor para sanar mis heridas, perdóname Padre cuando no fui amoroso en mi hogar, perdóname cuando respondí feo al gran amor de mi vida, a los grandes amores de mi vida, a los que hiero con la dureza de mi trato, con lo cruel de mis miradas, Padre, ven a sanar Señor mi duro corazón, ven, pon de tu agua viva para que esta resequedad Señor no me robe la alegría, ya no quiero seguir haciendo Señor aquello que no te agrada, perdóname por todas las cosas buenas que hoy no hice, perdóname por aquellos momentos incluso que en sin notarlo pude darle cabida a la envidia, al resentimiento, al rencor, aparta Padre Dios esos pensamientos que me sumergen en tinieblas y me apartan de la verdad, dale paz a mis días, ven a defenderme de esas fuerzas perversas Dios que acechan en contra de mi salvación, Padre de la gloria, mírame con compasión, ten piedad de mí que soy pecador Señor, quiero agradarte y no he podido, quiero hacer tu voluntad y hago lo contrario, pero me refugio en ti que todo lo puedes, que no desprecias un corazón arrepentido, que recibes con gran amor una oración hecha con fe, mira mi corazón, vengo ante ti mi Dios, deseoso de ser renovado, de ser restaurado, de ser sanado por tu amor mi Dios y mi Señor, Padre, sé que me amas, sé, amado Padre, que enviaste a Jesús a sufrir el terrible dolor y desprecio de su pasión, crucifixión y muerte, sé que tu amor Señor nos ha devuelto la esperanza no te alejas de mí a pesar de mi pecado, sino que tiendes tu mano una y otra vez para acercarme a ti y devolverme la alegría de vivir lleno de amor, lleno de esperanza, gracias Padre, Dios altísimo, porque tu amor me hace vivir tranquilo, tú me llenas de paz en medio de la tormenta, aquí estoy mi Dios con fe, con humildad y arrepentimiento a dejar ante ti esta gran necesidad, mira Señor, tú que me escuchas, ayúdame con esto que ahora pongo ante tu divina presencia, Señor, recibelo Señor con amor, de un alma que anhela agradarte, de uno de tus hijos de la tierra que desea vivir bajo tu gracia y bajo tu protección yo Señor con tu amor lleno mis vacíos y creo que tú me quieres libre y me quieres feliz Señor ayúdame a apartarme de los apegos a las cosas materiales ayúdame a desprenderme de este amor al mundo y de este miedo a tu verdad de esta desidia a creer en ti ayúdame Padre a poder tener las fuerzas y el deseo necesario para vivir junto a ti con más frecuencia estos momentos en los que me escuchas en los que tú te dignas ponerte a mi lado al lado de este indigno miserable Señor que no merezco tu amor y sin embargo a ti clamo lleno de confianza en tu bondad tú sabes que muchas veces me apego a cosas innecesarias tú conoces esos caprichos enfermizos que no me hacen bien por eso te ruego en esta noche que regales a mi corazón la libertad que necesito para ser verdaderamente feliz esa felicidad que viene de ti dame la humildad para aceptar tu voluntad no quiero que mi felicidad dependa de cosas externas esas pasajeras que al final se acaban yo quiero vivir bajo tu amor yo quiero vivir bajo el brazo poderoso tuyo que me protege y me defiende yo quiero que seas el primero en mi vida que mi felicidad Señor la encuentre en ti tú que nunca desprecias tú Señor que nunca defraudas tú Señor que todo lo puedas y me acompañas gloria y alabanzas a tu nombre Señor bendito Padre Celestial gracias por la fuerza que tú me das por permitirme llevar mis tareas con la confianza de que tú estás a mi lado y aunque me cuesta y aunque pareciera que el mundo se pone en mi contra yo confío Señor tú me darás la confianza necesaria para llevar a feliz término todo cuanto me proponga porque creo que tú iluminas mi sendero cada día por eso Señor os suplico tu dirección gracias Padre porque me permitiste hoy estar junto a mis seres queridos gracias por el regalo de la vida que son mis seres amados, mi familia gracias por la bendición de los padres que me has dado gracias por tu fiel compañía a lo largo de mi peregrinar gracias por mis amigos gracias por las pruebas que me ponen que me hacen más fuerte y me acercan a ti gracias porque en el dolor Señor tú me has consolado bendito Padre de la gloria gracias por todo cuanto me permites tener gracias por la alegría de que me has dejado conocerte gracias porque has tocado mi vida porque te has dejado sentir porque me has devuelto la confianza Padre amado dame la alegría de tener una noche en paz dame la alegría de dormir hoy bajo tu divina protección lleno de bendición lleno de esa fuerza viva que viene de ti porque tú eres mi luz eres mi fuente de fortaleza y eres la razón de mi vida yo quiero mañana Señor que me acompañes yo quiero Señor en lo adelante compartir mi vida a tu lado ven amado Dios ven aquí a mi aposento ven a mi habitación ven aquí donde me encuentro lléname de tu luz Padre que eres fuerza viva que eres verdad que eres camino y vida aquí estoy con mis brazos alzados al cielo doblo rodilla ante tu santo nombre y proclamo tu grandeza de Dios y Señor yo te entrego mis planes mis proyectos te entrego mi familia te entrego mi amor te entrego lo que me has dado y te ruego haz de mi lo que tú quieras y por todo lo que hagas en mi te doy gracias porque tú eres este Padre de bondad que sabes lo que más me conviene agita en mi el deseo de poder continuar a tu lado en oración a cada momento apacigua mi acelerado corazón apacigua esta angustia y ayúdame a comprender que tus tiempos son perfectos dame la paciencia que necesito y el valor para seguir orando mientras espero tu favor fuente de vida fuente de verdad fuente de esperanza fuente de amor y de misericordia lléname de ti desborda sobre mí y en medio de la tempestad dame tu calma dame la plena certeza de saber que tú obras a cada instante en aquellos corazones que te aman que creen que esperan y confían en tu amor de Padre Dios omnipotente creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto en ellos existe Dios de mi vida yo soy tu barro rompeme y hazme de nuevo dame fuerzas nuevas dame ilusiones nuevas dame Señor esperanzas firmes disipa mis dudas disipa mis temores disipa Señor mi ansiedad y mi desconfianza y lléname de ti yo te entrego mi pena totalmente es tuya llévate mi tristeza llévate mi angustia llévate mi dolor y lléname de ti y concédeme una noche llena de paz y que tu bendición descienda de lo alto inunde mi vida a mi familia y nos acompañe siempre que recibimos Dios eterno Señor Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Aleluya Señor Gracias Señor Gloria a ti Señor Amén 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 Amén